Primera 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 Segunda Primera 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 ¡Gracias! 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 ¡Primera! ¡Adentro! 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 Causan y de agonizas pa' guayun causan del dolor Por una preciosa flor son goita martirizas pa' Maita mamaiti, giacumarera, tata y tirispa, arugas y cuantarera Aruguita chiquitita y aruguita de mi amor Segunda Adentro Ima pa' ti ni aranqui, campayra mi capuzcaiki Susta, susta, muracus pa' son coita nanachianki Maita mamaiti, giacumarera, tata y tirispa, arugas y cuantarera Aruguita chiquitita y aruguita de mi amor Con guitarra y mafe bajo la enclamada Son las santiareñas las más amadas, las más amadas No hay rama en el monte Que florida esté Todos son despojos Desde que se fue Desde que se fue En el monte En su soledad En su soledad En su soledad En mi pobre rancho No existe la calma Desde que se fue La luz de mi alma La luz de mi alma En su soledad En su soledad En su soledad ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuerza! ¡Gracias por ver! Primera 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 Primera. ¡Adentro! 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 ¡Gracias! 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 Un vientito nomás es mi voz, la que quiero más, si puedo cantar, cantar de ese cielo que quiero tanto, con mi guitarra cantar y cantar. Cantar de ese cielo que quiero tanto, con mi guitarra cantar y cantar, a la luna, a la gola, en mis dos, al lido, al amor, pago y amistad, llenarme los ojos mirando el campo, y guitarreando cantar y cantar. Llenarme los ojos mirando el campo, y guitarreando cantar y cantar, samba, guitarrera, siempre guitarreando, arriba pañuelas revoloteando, como palomitas, como flor de azahar, mientras tenga voz seguiré cantando. Y con mi guitarra cantar y cantar. Primera. Adentro. Una y dos me andan queriendo, y no sé con cuál quedarme. Una me ofrece dinero, y la otra provee de amarme. ¿Cuándo será ese día, de aquella feliz mañana, que nos lleven a los dos, el matecito a la cama? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? Una y dos me andan queriendo, y no sé con cuál quedarme. Segunda. Adentro. 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 Que nos lleven a los dos el matecito a la cama. ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuánd Gracias por ver el video.